El Parlamento Europeo ha mostrado una posición firme ante el Brexit este miércoles en sesión plenaria en Estrasburgo. La Eurocámara ha aprobado con mayoría absoluta, con 516 votos a favor, 133 en contra y 50 abstenciones, la resolución sobre las líneas rojas marcadas para esas negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la UE. Hay que tener en cuenta todos los compromisos, todas las obligaciones tienen que estar sobre la mesa, también las obligaciones contingentes. Será fácil al final porque si estás de acuerdo con los principios, entonces los aplicas y sale una cifra. Esa es la razón por la que no se encuentra esa cifra en la resolución, sino un principio claro sobre cómo lidiar con este acuerdo financiero. Uno de los más descontentos con la resolución fue Nigel Farage, quien advirtió a la Eurocámara que el gobierno británico no cumplirá las exigencias de Bruselas. Son gángsters. Están diciendo, mirad, o nos dais 60.000 millones de euros o no hablamos con vosotros. Es una cifra que sale de la nada. No tiene ninguna base en el tratado porque hemos activado el artículo 50 y en dos años no tendremos ninguna obligación. La resolución también establece que el acuerdo del Brexit deberá aclarar la situación legal y respetar los derechos de los británicos que viven en la UE y de los comunitarios en el Reino Unido.